Os tomaré de entre las naciones, os reuniré con los pueblos, os rociaré con agua pura y yo os purificaré. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos. Os rociaré con agua pura y yo os purificaré. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis según mi palabra. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os tomaré entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos. Os rociaré con agua pura y yo os purificaré. De la primera epístola del apóstol San Pedro. ¿Quién puede haceros mal si os afanáis por el bien? En cualquier caso, aunque sufriérais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor, Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta de creyentes. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él, que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas en total, fueron salvados a través del agua. A ésta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, hermanos. Hoy continuamos con estas pequeñas catequesis que estamos haciendo acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y hoy, de alguna manera, terminamos esta, digamos, como esta segunda triada. Hemos visto la semana pasada, vimos la primera de ellas, la caridad, la paz y la alegría. Y esta semana hemos visto otras tres también que van muy relacionadas entre ellas, muy estrechamente relacionadas, que son la paciencia, la benignidad y la bondad, que es la que vamos a ver hoy. De hecho, benignidad y bondad son dos dones muy, muy, muy cercanos. Incluso muchas veces se confunden entre ellos. Son usados incluso en la escritura de una manera indiferente uno o el otro, porque son realmente muy, muy cercanos, digamos, en cuanto a significado. Pero, digamos, para hacernos una pequeña diferencia antes de empezar, digamos que la benignidad está en función precisamente de hacer este bien, obrar el bien al otro. Mientras que la bondad, digamos que sería como la exteriorización de la bondad hacia la otra persona. Bien. Y hoy vamos a ver el don de la bondad, es decir, de donde parte precisamente esta benevolencia. Bien. Entonces, vamos a ver hoy el don de la bondad. La bondad, igual que la benevolencia, parte, obviamente, de Dios. Tiene su fuente en Dios. Lo dice mismo Jesucristo. Bueno, solo hay uno. Bueno, es solo Dios. La bondad es esta característica propia de Dios que Dios mismo ha querido darle a sus criaturas. Por eso es impresionante ver que lo primero que aparece, digamos, en la Sagrada Escritura, es precisamente la creación del mundo. Y en la creación del mundo aparece ya la bondad. De las primeras palabras que aparecen en boca de Dios en el libro del Génesis es y vio que todo era bueno, esta certeza de que Dios obra y Dios cuando obra, la actuación de Dios es siempre buena. Entonces, eso ya empieza a ser para nosotros una clave maravillosa de lo que es esta bondad en tu vida y en la mía. Porque Dios que es bueno, cuya voluntad es siempre buena, viene a obrar en nuestra vida y quiere de alguna manera introducir en nosotros, engendrar en nosotros esta bondad. Esta bondad que no nos pertenece, sino que viene de él, pero que nos quiere hacer partícipes a través de su espíritu de esta bondad. De forma que el cristiano pueda empezar a vivir esta bondad en su vida. Y que es la bondad, la bondad, lo bueno, es aquello que se corresponde perfectamente con lo que el hombre es. Es decir, es aquello que hace al hombre bueno, pleno, santo. Aquello que salva al hombre, aquello que hace feliz al hombre. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, esa es la bondad. Esa bondad que no surge del hombre mismo, porque el hombre mismo no se puede dar a sí la plenitud, no se puede dar a sí mismo el sentido de su vida, sino que es una bondad que le viene de Dios. Precisamente de ser coherente, coherente es una forma de decir, de corresponder a la voluntad de Dios. Lo bueno es aquello que corresponde a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver si logramos un poco hacer, degustar esta bondad en nuestra vida. Podríamos, digamos, simplificarlo diciendo que la bondad en nuestra vida, podríamos, digamos, enfocarla en dos aspectos, en dos aspectos. Uno, la bondad del corazón o la bondad de la conciencia, la rectitud de la conciencia, un buen corazón. Y por otra parte, digamos, el reflejo, digamos, la exteriorización de este buen corazón, que es precisamente la bondad en la conducta, es decir, la bondad en las acciones y en las palabras. Estas buenas obras de las que habla constantemente San Pablo. Entonces vamos a ver eso cómo se vive en nuestra vida, eso cómo se concretiza en tu existencia y en la mía. Y empecemos entonces con este buen corazón, la bondad en el corazón. Porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Porque el drama profundo del hombre, el drama profundo tuyo y mío, es que nos encontramos profundamente en nuestro corazón, con que nuestro corazón es un corazón que está dividido, que es un corazón de piedra, que es un corazón que no puede amar, que se encuentra en sí mismo, que constantemente sale de él el mal, unas intenciones perversas, las intenciones de hacer su propia voluntad, las intenciones de satisfacerse a sí mismo. Y aunque hay siempre dentro de esta lucha de querer hacer el bien, lo que se le presenta constantemente es el mal. Y el Espíritu Santo viene precisamente a darnos este don y viene lo primero que todo a sanar, a curar nuestro corazón. Como dirán los profetas. Es el Señor que viene a curar los corazones partidos, los corazones heridos, a curar tu corazón y el mío, a hacer de este corazón de piedra un corazón de carne. ¿Y qué es un corazón de carne? ¿Qué es este corazón bueno? Y es muy importante que cuando yo hablo de la bondad, no leerlo en un sentido, necesariamente en un sentido moralista, o en un sentido así muy dulzón, ¿no? Muy bonachón, así como, no. Cuando se refiere a este corazón bueno, se refiere a esta tierra buena de la que habla Jesucristo precisamente en el Evangelio. A esta tierra buena que puede acoger la palabra, que puede acoger esta buena noticia, esta buena noticia que tiene el poder en esa tierra buena de germinar y dar como fruto a Jesucristo. Ese es un corazón bueno. Un corazón bueno, un corazón que tiene esta bondad, es aquel corazón que está dispuesto a acoger la predicación, a acoger esta buena noticia. Un corazón bueno no es el corazón impecable. El corazón bueno, la imagen del corazón bueno, podía ser el corazón de David. Que no es un corazón sin pecados y sin errores, porque David cometió muchísimos errores y muchísimos pecados, y muy graves. Pero era un corazón que nadie estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Que frente a la voz del profeta no se defendió. Que pudo pedir perdón. Que deseaba que este Dios viniera a su vida. Y lo hizo durante toda su vida. Intentando traer el arco a Jerusalén. Intentando hacer en su vida la voluntad de Dios. Ese es el corazón bueno. El corazón que está dispuesto a la obra de Dios. A la obra de Dios. Esta tierra buena. Este corazón bueno que se traduce en una rectitud. En una rectitud. En una buena intención. En una buena intención. Porque esa bondad se traduce en nuestro corazón. También en una buena intención. Que el Espíritu Santo puede poco a poco en nuestra vida. Ir purificando nuestra intención. Si realmente tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Purificar nuestro corazón de esas intenciones tantas veces perversas. En las cuales queremos constantemente instrumentalizar el amor de Dios para nuestro favor. Y vamos a la comunidad para que Dios me cambie mi vida. No para yo hacer su voluntad. Sino para que Él haga la mía. Para que Él cambie a mi marido como a mí me parece. Para que Él cambie a mis hijos como a mí me parece. Para que me quite la enfermedad. Para que me quite el sufrimiento. Y esta bondad viene precisamente a purificar nuestra intención. Que no es otra cosa que precisamente concedernos un corazón dispuesto a obedecer. Dispuesto a escuchar. Dispuesto a acoger esta buena noticia y a seguirla. Por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esta bondad en el corazón. Digamos se traduce en la bondad en las obras. En la bondad en la conducta. Una buena conducta. Porque Dios nos quiere regalar a nosotros. Y buena conducta no me refiero pues a lo que decían a un niño. Comportarse bien. No moverse. No hablar en los lugares donde no tiene que hablar. Comer bien. No. No me refiero a eso. Esta buena conducta. Este buen obrar. Estas buenas obras que Cristo quiere en nuestra vida. Es lo que produce este don de bondad en nosotros. Este don de este fruto de la bondad en nosotros. Que va concediendo. Va realizando en nosotros esta creación nueva. Este hombre nuevo. Este hombre nuevo que como es imagen de Dios. Es bondad. Entonces toda nuestra vida empieza a ser buena. Como en la creación. Porque Dios entra en nuestra vida. Y empieza a poner todo en orden. Llega a tu vida y empieza a solucionar. Empieza a organizar. A sanar. A poner en orden tantos aspectos de tu vida. Como lo ha empezado a hacer el Señor cuando lo has conocido. Que has entrado en la comunidad. Y el Señor ha empezado incluso sin darte cuenta. A poner todo en orden. A hacerlo todo bien. Y ha empezado a ayudarte en tus relaciones con tu esposa. Con tu esposo. A vivir la intimidad de forma coherente a la voluntad del Señor. Ha empezado a concederte a abrirte a la vida. Ha empezado el Señor a poner en tu vida un orden. En tu familia. En la forma como vives. En la dignidad en tu casa. A darte la posibilidad de poner puertas por ejemplo. A separar hombres y los niños de las niñas. En la forma como te vestías. Y el Señor ha empezado a darte una dignidad. Una forma distinta de ser. Un ser bueno. Bueno en el sentido que se conforma la voluntad de Dios. Te ha empezado a conceder una conciencia. Y una forma de obrar distinta. En tus relaciones profesionales. En cómo te relacionabas en tu trabajo. Concediéndote, iluminándote la necesidad de no robar. De pagar bien a tus obreros. O a la gente que trabaja para ti. Concediéndote una vida nueva. Arrancándote de tus pecados. Que a lo mejor estás metido en el alcohol. En la droga. En la sexualidad. Y el Señor ha empezado a hacer una creación nueva. Hacerlo todo bien. De forma que en nuestra vida. Se pueda convertir en una liturgia. En una liturgia viva. En esta bondad. De forma que el que pueda ver. Pueda decir Dios es bueno. Dios es bueno porque ha sido bueno con Él. Y termino precisamente con este último aspecto. De la bondad. Que no es solamente la bondad. Obviamente en toda la conducta. Sino que se especifica muy claramente. En la bondad también en las palabras. En las palabras. Porque como irá a Sagrada Escritura. Nosotros somos un pueblo. Que hemos heredado la bendición. Hemos heredado la bendición. Y la bondad es aquella. Aquel don que te concede. Por obra de Cristo. Bendecir. Hablar bien. Decir bien. Decir bien de Dios. Y decir bien de la historia. Porque Dios lo ha hecho todo bien. Poder ver hoy en tu historia. Y decir Dios ha sido un santo. Ha sido un santo porque ha hecho bien mi historia. Así como es. Con ese carácter que yo tengo. Con ese físico que yo tengo. Con esa familia que yo tengo. Ha sido bueno. Ese es el don de la bondad. Y que nos concede. No solamente hablar bien de Dios. Bendecir a Dios. Sino edificar al hermano. Edificar al hermano. Hablar bien del hermano. Que aquel que se encuentre con nosotros. Se puede encontrar con la fe. Y con la esperanza. Una palabra de vida. Esta es la bondad. Es un don maravilloso. Que abarca toda nuestra vida. Y que en definitiva. Es esta acción de Dios en nosotros. Que hace en nosotros. Un hombre nuevo. Y este hombre nuevo. Es un hombre bueno. Bueno en el sentido. Que manifiesta en su vida. La voluntad de Cristo. Porque es otro Cristo. Entonces bien hermanos. Pidámonos al Señor hoy. Su Espíritu Santo. Que nos conceda hoy este don. Que pueda realmente. El Señor venir a nuestro corazón. Que este Espíritu Santo. Pueda venir a habitar en nosotros. Pueda ser en nosotros. Este hombre nuevo. Pueda regalarnos. Un corazón de carne. Pueda regalarnos a nosotros. Una vida. Que pueda reflejar. Este amor de Cristo. A todos los hombres. Os tomaré. De entre las naciones. Os reuniré. Con los pueblos. O rociaré. Con agua pura. Y yo os purificaré. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón de carne. Por más. Os tu hacerlo. Os salaría. Entre las naciones. Hoy reuniré. De todos. Es tu 그래서. Os rociaré por agua pura y yo os purificaré. Pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis según mi palabra. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os tomaré entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos. Os rociaré con agua pura y yo os purificaré.